Voy a hablar sobre todas las bandas Mejor traete ¿Cuánto tiempo es? Traete al vocero de cada banda Vamos a hacer una entrevista a Wanda Radio Vamos aquí por Morones Vamos comiendo comida china Agarrando el paquete a Alegría Ay que rico Axel como chafar Sonrío Esto sonríe No, no, no No te la saques todavía Todavía Escúchenos hoy a las 8 O sea Escúchenos a las 8 Escúchenos a las 8 Escúchenos a las 8 Pero lo voy a subir después de las 8 Bueno, espero que nos hayan escuchado a las 8 Estúpido Pendejo, mira wey ¿Qué es eso puñeta? Una vagina A ver, yo te la chupo El viejo truco para que te veas en chuyo, ¿verdad? A huevo ¿Qué te pasó wey? Un chingazo Sí Y eso suena el nervio wey Sigue grabando Sí La comida china Nace en 1600 en China China Nuevo León Bajo la necesidad de otro sazón Bajo la necesidad de otro sazón Porque estaban cansados ya de las carnes asadas Dijeron Creemos algo con arroz y pollo Había un chingo de pollos en aquel entonces Y perros de la fradera Y perros, porque si te fijas Enfoca aquí la comida, estos perros están muy grandes para hacer pollo Este debe ser otro animal Mira, este, este es el pene de un chihuahueño wey Sí, claramente Sí, mira Rifísimo No, pica Y pues sí wey China Nuevo León Casa de la comida china Y de fondo es la rola wey Cómo? ¿Cómo? Tú que no que podías comer wey Marisco No es marisco muñeta, es perro de la pradera Es pollo wey Es perro de la pradera pero no era pescado la otra vez te trajimos no mames, pero olía un chingo pescado no era pescado que ya no quieres o que no wey dale a eso mismo te trajimos la otra vez no wey no puedo comer pescado wey sabía un chingo pescado esa mamada no o sea que lo que se termine el video como le hago por eso le decías este chuby esto es el problema de tener dos chuby en la banda hay que eliminar a uno o al mínimo ponerle alegría a otro también wey, a el wey porque le dimos derecho esto es un día normal en la banda que ya salimos de la tele de Atana bueno yo pinche pinche engreído no, pero el viernes vamos a salir todos pero yo no wey no mames menos tu ocho y tampoco va a ser bueno yo tampoco yo no bueno ya, bye bueno bye